El conflicto armado y la violencia en nuestro país Colombia es uno de los flagelos que agobia a la misma población. En este caso ATV ha llegado hasta una familia que sufrió este flagelo del desplazamiento forzoso desde un sector cercano al río Guayabero en el departamento del Meta, más preciso en el municipio de La Macarena Meta. Vamos a conocer la historia y vamos a conocer qué pasa después de que esta familia es desplazada, cómo hacen para surgir de la nada y no dedicarse al vandalismo, no dedicarse a malos pasos, como decimos coloquialmente. Pero después de toda esta historia vamos a conocer un caso más aterrador aún, que después de haber conseguido su vivienda, después de haber trabajado y luchado por ella, llega una tercera persona con un proceso a tratar de desalojarlos de lo único que tienen hoy en vida. Este caso se presenta en el municipio de Granada, en el barrio Juan Bosco. Aquí está el informe con las cámaras de ATV Noticias. Yo estuve allá desde el 85, allá en el sector del Guayabero, Vereda La Laguna, que nos dicen que pertenece a San José, otros que al Meta, no sé. Pero entonces ahí estuve trabajando en la finca de un cuñado y en ese sector, en esa región, pues había un grupo de la subversión, entonces había que ir a las reuniones cada 15 días o cada 20 días y allá nos decían que empezaron a sobornar, que el que no estuviera de acuerdo con la organización, pues que desocupara el lugar. Y como yo tenía unos niños ya de cuatro añitos y ellos iban creciendo, entonces empezaron a decir que cuando ya fueran creciendo los niños, pues que había que donar un niño para ellos, para la batalla. Entonces yo al ver eso, pues ya lo último, tantas zozobras y como empezaban, pues sí, ahí a matar gente, ya resultaba uno muerto por ahí, entonces uno vive con esas zozobras. Y entonces ya me tocó irme, volarme de ahí con los niños y fui a parar al valle, donde ahora tengo familia. Ya cuando los niños crecieron, ya el mayor, pues él volvió y se vino para acá al llano, que acá estaba la mamá. Entonces él, pues, puso un negocio también de crema y el último, pues, no le resultaba. Entonces hizo un cursito de vigilancia y puso a trabajar en vigilancia. Y después ya, pues, él volvió otra vez al valle y se conoció con la muchacha, la que es la esposa. Me dijo, no, papá, vámonos para el llano, que ya es mejor para trabajar. Entonces me vine con él y hace, hace, aproximadamente hace 11 años que volví otra vez acá al llano. Y en ese entonces, pues, el trabajito, la platica me resultaba vendiendo cremita, fui recogiendo, fui recogiendo y buscamos un lotecito por ahí, hasta que llegamos acá donde el señor Tiberio Munevar Munevar y me dijo, yo tengo ahí un lote vacío. Y dijo, ese terreno es mío porque ese, yo tengo la escritura original, él me dio una copia de esa escritura. Y pues ahí encierra porque esto aquí, la finca llama El Silencio. Entonces le compré ese lotecito y hicimos el ranchito. Como pobremente, pues le hicimos primeramente encerraditos en lona. Y ahí nos, nos tuvimos ahí un tiempo y hasta que poco a poco fuimos levantando la casita en material. Y después de estar un año viviendo ahí, cuando apareció una señora llamada Ursulina, Ursulina Rita, Rita Ursulina, diciendo que ese lote era de ellos, que se lo había comprado el esposo de ella y se lo había dejado a unas hijas. Y bueno, y al ver así, yo primero, mi amor, se iba a averiguarle allá a ver si ese lote lo vendía. Entonces ella dijo, ella dijo que eso no tenía escritura. Y que estaban en el proceso, sí. Entonces como ya cuando una vecina dijo, no, la van a comprar ese lote a esa señora porque pierden la plata, porque ese lote, esa tierra es del señor Tiberio. Él los puede sacar de ahí. Entonces ya le compramos al señor Tiberio. Y ya después de su calverde, que la señora, allá fueron, pues usted no sabe, sí, no faltan los, como se dice vulgarmente, los sapos. Cuando le dijeron que el lote aquí se lo habían invadido, que ya había gente que vivía. Cuando vino la señora y dijo, ¿a quién le compraron el lote o cómo fue? Entonces le dije, yo se lo compré al señor Tiberio Moneval. Dijo, no, es que eso es mío, eso es mío. Entonces le dije, si quiere, vamos a hablar con él. Dijo, no, 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 mejor ahí me desocupan. Y ahí mismo me demandó al juzgado primero. Ya me llegó la cita que tenía que presentarme allá y empezaron los problemas. Y en el juzgado primero, pues ella perdió el pleito, no sé por qué cosa fue. Y después de eso, como a los cuatro meses, me llegó una cita en el juzgado segundo. Y ahí, pues había una señora jueza y ella fue la que le hizo las diligencias. Y entonces ahí aparecieron las escrituras que ella las hizo en el 89. Y resulta de que la propia dueña de este terreno, la señora Clemencia de Munevar. Munevar murió en el 67, dice ahí, narra ahí, en ese expediente que le dan en la función de muertos. Entonces, entonces la abogada que nos dieron a nosotros de la censuridad del pueblo le dijo ahí a la jueza, le dijo, señora jueza, pero cómo, cómo va a venir un muerto muriendo del 67 a firmar esa escritura hasta el 89. ¿Quién firmó esa escritura? Pero entonces ya no le pusieron cuidado. Eso pasó así. Después de eso vino aquí la jueza, vino todos los de ahí. Y un aperito y midieron acá y midieron lo que nosotros teníamos, lo que hemos edificado. Y la misma aperito dijo, no, esos, 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 ese, las direcciones no coinciden. Porque en una escritura dice una dirección, en otra dice otra. No coinciden con la dirección de aquí. Entonces eso estaba mal. Y no que después ya resultaron que sí, que sí conseguían, pero pues algo tenía que haber habido. Entonces la jueza no nos puso cuidado, sino que le puso más cuidado a ella. Y ya cuando mandó la citación de que teníamos que desocuparle. Y ya pues nos pusimos en esas vueltas. Ahora entonces nosotros conseguimos un abogado. Y el abogado hizo una tutela y la presentamos allá al juzgado. Y no le pusieron cuidado a eso. Sino que, que no, 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 que eso ya estaba decidido, que teníamos que desocupar. Entonces en ese problema estamos. Ya nos pusieron para que desocupáramos el lunes, el 17 de julio. Entonces no sabemos qué hacer porque pues no hay plata. Nos vivimos en el negocio de la crema y eso pues cuando llueve no se vende nada. Escasitamente se hace para la comidita y para pagar los servicios. No tenemos plata para dónde ir a pagar un arriendo. No, 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 no se quiera hacer el gobierno con nosotros. Sí, nosotros, la verdad, aquí nos ha ido bien. Estamos amañados. Mi familia pues está conformada, pues, está mi esposa. Tengo dos niños, uno de cinco meses, otro de nueve años. Y también pues aquí integra mi papá y yo, somos cinco. Nosotros nos ganamos el sustento con ventas ambulantes. Yo vendo chococón o vasos de medio litro y ahorita pues también estoy vendiendo granizados. Pero pues la ventica, la verdad, en estos días ha estado bastante baja. Pero pues nos ha dado, es como para sostenernos. En cuanto al Cialote, nosotros lo compramos al dueño, heredero de la señora Clemencia de Munevar. Pero aproximadamente pues corrijo lo que dijo mi papá, casi como a los dos años vino una señora con una escritura argumentando que el lote es de ella. Ella nos demandó y debido a eso pues una jueza que tomó el caso, no sé si no se ha percatado bien de las anomalías que hay dentro del proceso que la otra señora ha presentado. Pues la orden de ella fue que nosotros tenemos que desalojar y la verdad pues eso nos ha afectado porque nosotros aquí compramos el solo lote, no había nada construido. Nosotros con esa construcción es de nosotros, yo tengo facturas de todo lo que hemos comprado, le hemos metido, esas facturas yo las tengo. Y no, la señora jueza ordenó es que no, que le tenemos que dejar la casa a la otra señora hecha así como usted la ve. Pero no, pues lo de la señora la demanda que ella nos colocó fue por el solo lote. Nosotros estamos reclamando las mejoras y la otra señora dice que no, que ella no nos paga las mejoras y que la ley no la obliga. Cuando es lo contrario, que si a uno no le pagan las mejoras tampoco lo pueden sacar a uno así de improvisto porque pues hay unas mejoras ya establecidas. No, la orden de la jueza es que tenemos que salir de aquí es porque le hemos generado a la otra señora pérdidas, por decirlo así. No, la jueza no ha tenido en cuenta, se le presentó registros civiles de los niños y todo, pero no, ella no tuvo en cuenta eso, sino que la orden de ella es de que tenemos que salir con las manos vacías. ¿Qué fecha precisamente? Para este lunes 17 de julio a las 9 de la mañana ya está establecida la orden de desalojo, estuve hablando con la señora inspectora y ella me dice que no, que ella tiene que cumplir la orden y que sea como sea, que ella nos saca de acá. Yo le comenté a ella, yo tengo un niño de 5 meses y tengo un niño de 9 años, él está estudiando, por lo tal le dije yo, yo le dije usted monta el trasteo al camión, listo, ¿para dónde me va a llevar? Ella lo que me contestó y dijo, no, yo no sé, yo cumplo con sacarlo, usted verá para dónde coge. Yo le dije, no, es que así por así usted no me puede sacar tampoco, dijo, yo solo cumplo lo que la jueza me dijo y si otro juez me ordena de que yo pare el proceso, yo lo hago, pero mientras tanto no me sirve que usted tenga dos niños o lo que usted venga y me diga, no me sirve, yo lo voy y lo saco de allá. Yo fui a la personería, hablé con el personero, le llevé el proceso, le mostré una tutela que nosotros colocamos en el juzgado, estábamos esperando el resultado final de la tutela, pues lastimosamente como que también el juez no, parece ser que no enviaron los papeles hasta Villado porque eso tenía que revisarlo lo que es la corte como tal, pues no, porque la respuesta nos la dieron como en dos o tres días. Y salió negativa a favor de nosotros, entonces nos dieron tres días para mandar una apelación a la corte de Villavicencio y estamos en eso, pero si la inspectora dice que si no, que no, que hasta que no le llega la notificación como tal de un juez, que ya no nos para el proceso. Y el personero pues, él me dijo que él no se iba a colaborar en lo que más pudiera, pero pues ahí sí era decisión de la inspectora. Bueno, la verdad podemos empezar por las escrituras que ella tiene, aquí muy clarito en las escrituras dice que ella, que el lote es en la carrera 14A, número 3061. Listo. Listo. Como pueden mirar en el certificado de libertad y tradición, también está igual, 30, carrera 14A, número 3061. En el mismo certificado de libertad y tradición dice que el primer comprador de este lote fue el señor Moreno Huitrago Felipe Santiago, que le compró a la señora Clemencia en el 27 de octubre de 1989, cuando la señora había fallecido en el año 1967, como usted lo puede constatar, aquí en el acta de difusión de la señora, aquí muy clarito lo dice. Dice que la señora resucitó para venir a firmar. Sí, exactamente. ¿Cómo podría venir la señora 22 años después a hacerle las escrituras al señor Moreno Huitrago, que fue el primero que compró? Ahora, como puede también analizar, este número que nosotros tenemos de acá, de la nomenclatura en la casa, dice carrera 14A, número 3049, ese lo colocamos nosotros con el presidente de la Junta, cuando estaban haciendo las diligencias para el servicio de gas domiciliario, que ese número no se lo colocaron a ellas allá en el certificado de libertad y tradición, años atrás, sino que ahorita a medida del proceso, este número 3049 ya lo tienen ellos allá en San Martín, ya registrado, pero ese número lo colocamos o en nosotros. Entonces, esas anomalías son las que la jueza no ha tenido en cuenta. Ahora, como puede usted observar, en este acta de poder que una señora, María Elena Avendaño, le firmó al señor Leonardo de Jesús Rojas, este poder tenía que haberse lo firmado, era la señora Clemencia de Munevar, al esposo de ella. Entonces, este poder que está aquí no pertenece a este certificado de libertad y tradición, ni a este lote. Y muchas personas que conocen del caso, también piensan lo mismo, que dentro del mismo proceso ha habido más bien es como una corrupción, o pues como la señora, la verdad es que tiene más forma económica que nosotros, pues debe haber una corrupción ahí, pues el cual no tenemos pruebas suficientes, pero no cabe duda de pensar de eso, pues por las tantas anomalías que hay, y la jueza solo pasó por encimita, medio revisó y no, dio la orden que tenemos que salirnos.